Hay una frase en la historia, decían que el sistema económico está basado, o su buen funcionamiento, en el constante crecimiento económico. Y decían que esto lo decía un loco o un economista. ¿Se puede seguir creciendo económicamente indefinidamente en un planeta con recursos finitos? Naturalmente que no, y esto es uno de los grandes misterios de por qué, especialmente en el sistema capitalista, el mito del crecimiento es un mito que debe ser seguido. Pero no tiene por qué crecer, al contrario, en estos momentos, y vista la situación del planeta, nuestra obligación moral es de crecer, de crecer los ricos, para que en el tercer mundo, o para que las futuras generaciones puedan disponer de algo en este planeta. El crecimiento es algo que es propio del capitalismo, pero como el capitalismo es un sistema perverso, no nos debe extrañar que también sus propuestas sean perversas. ¿Y cuál sería una alternativa factible en los próximos tiempos al capitalismo, Arcadio? Bueno, no hay ninguna de dibujar ahí, tampoco tenemos que esperar que surja de hoy a mañana. Yo siempre digo que cuando el sistema anterior, que era el feudalismo, dejó de ser vigente, no se decretó el cese del feudalismo a las 12 de la noche para empezar con el capitalismo a las 12 y 5. No, más bien es un proceso largo en el que se van transformando las cosas. Yo he tenido la gran suerte para mí de asistir con bastante frecuencia a esto que se llama el Foro Social Mundial, que empezó hace 11 años en Porto Alegre y que ha seguido en muchas ciudades del mundo, y que es una especie de laboratorio de ideas de cómo se tendría a generar un nuevo sistema económico. Y estoy convenciendo que las bases para ello están establecidas. En estos foros se ha discutido cómo ha de funcionar la agricultura en el mundo para que dé suficientes alimentos a todos, cómo hay que hacer la distribución de la tecnología, cómo hay que organizar el poder de las transaccionales, cómo hay que hacer servir los sistemas financieros. Todo esto está definido. Lo que falta es voluntad política para llevarlo a cabo, y como que naturalmente los que lo hubieran, lo hemos dicho al principio de esta charla, son propiamente los financieros, los que están muy cerca de ellos, no darán nunca ningún paso. Aquí nosotros debemos rebelarnos radicalmente y mirar y participar lo mínimo posible en este sistema, presentando siempre alternativas factibles. Claro, entiendo. ¿Te parece bien, Arcadi, comentar la repercusión de las últimas revueltas en el mundo árabe, y particularmente lo sucedido en Libia? Sí, porque yo distinguiría un poco entre lo sucedido en Libia y lo sucedido en Túnez, o en Marruecos, o incluso en Siria. En Túnez, en Marruecos, y con toda la sáfrica que la acompaña en Siria, lo que había era una revuelta popular frente a una dictadura que se pretendía que cayera, como en dos casos efectivamente cayó, aunque no sé si lo que está viniendo con este tema que deberíamos estudiar. Pero la sociedad en Libia no, la sociedad en Libia es, sencillamente, una organización de una guerra, un principal responsable, se llama Nicolás Sarkozy, que ya hace meses llamó a distintos ministros del señor Gaddafi para que le traicionaran, no es que el señor Gaddafi fuera santo de mi devoción, como es de suponer, pero sí para que le traicionaran y para que intentaran establecer un nuevo régimen que sirviera al petróleo, especialmente a Francia y a otros países occidentales. El resultado de esta maniobra, en la que han partidado muchos exércitos llenos de actos criminales, ha sido la muerte de 58.000 personas con la excusa de ir a proteger la población civil. El propio arcebisco de Tripoli no hace mucho declaraba que estas tropas de proteger la población civil, nada de nada, lo que hacían era constantemente matar a víctimas inocentes que no tenían ninguna culpa, para que esto sí, una vez las tropas aliadas llegadas a Tripoli, ocho compañías de petróleo se instalaban en aquel país. Esto es una desgracia, es de la hora de ser denunciado, es de la hora de ser denunciado, es de la hora de ser denunciado, y juzgar a estos jefes de gobierno que han organizado esta guerra. Tan absorta entonces, porque claro, Arcadi, lo que me estás diciendo acerca de Libia es totalmente opuesto a lo que se escucha en los medios de comunicación, pero sin embargo tiene tanto sentido. Mi pregunta es, ¿tan absorta está la gente para no clamar? Bien, piensa que los martes, los martes del partido de la Copa de Europa, los miércoles también, los jueves nos ofrecen partidos de la UEFA, los domingos partidos de fútbol, y si quedaba algún día libre, incluso un avanzado, partidos de fútbol, los viernes, los lunes, para que quedemos completamente distraídos, y si se me permite la expresión, completamente imbecilizados con este circo que se nos da cada día, y entonces a la población le cuesta reaccionar. Es lo más cómodo entrarse en un sitio que tiene estas tonterías, que no son solo las tonterías de fútbol, son las tonterías de Telecinco, son las tonterías de Intereconomía, son las andeces de esos medios de comunicación, y entonces, efectivamente, la población quiera despierta frente a la situación que se vive. Desde luego, desde luego, Arcadi. Además, teniendo en cuenta, no sé, la OTAN es una organización, por ejemplo, que todavía la gente le tiene cierto aprecio, o no tanta inquiria comparado con otras, pero acaba de haber un artículo publicado en el cual las principales televisiones de Trípoli se dice que eran partes del servicio secreto o espías de la OTAN. Bien, yo no conozco este caso, pero lo que es cierto es que la OTAN es una estructura criminal y asesina que funciona desde hace muchos años solo para beneficio de los poderosos del planeta. Ya nosotros, en 1986, hicimos fuertísimas campañas para que España abandonara, porque entramos falsamente, para que España abandonara esta organización internacional. No es ni más o menos que una organización que comete constantemente crímenes en todos los países del mundo. Es una organización que debe ser disuelta, o por lo menos España debe separarse de ella inmediatamente. De acuerdo. Arcadi, ¿alguna solución para el problema que tenemos actualmente con las pensiones o con lo precario del sistema de la Seguridad Social? Bueno, una de muy clara, que es radicar el fraude fiscado. Pensemos que, por ejemplo, en España, las pensiones de todo tipo, las de jubilación, las de la enfermedad, las de orfandad, las de vivenida, vienen a suponer aproximadamente 110.000 millones de euros al año. Pero es que, según la universidad de aquí de Barcelona, la Pompeu Fabra, el importe del fraude fiscal en España asciende a 80.000 millones de euros al año. Si rescatáramos el fraude fiscal, prácticamente podríamos subir unas pensiones en un 60 o un 70%, lo cual significa que no es difícil ni tan solo es imposible. Lo que falta es voluntad política y, pues, digamos, atacar de frente a esta gente, que además son demasiado poderosos, que están con el fraude fiscal, y que son las grandes estructuras, que son los grandes bancos, que son las grandes empresas, que son, al fin y al cabo, los poderosos del país. ¿Podrías darnos algún nombre en cuanto a este tipo de organizaciones como el Club Bilderberg, un poco elitistas y en la sombra se conoce? ¿O pudiera la gente tener una idea de quién está ahí detrás, los más representativos? Bien, yo diría que el Club Bilderberg ya es un primer elemento de esta situación de la que estamos hablando. Un club que fue creado por dos personajes. Uno era el príncipe Bernardo de Holanda, el padre de la actual reina de Atiz. Otro, y a Fede Jiro, otro es un señor todavía vivo, aunque muy mayor, que es Rockefeller, y fíjennos que Rockefeller era el principal alianzista de la mayor empresa de petróleo del mundo, y la reina de Holanda se era el principal alianzista de la segunda empresa de petróleo del mundo, en un caso ExxonMobil, en otro caso Schettel, como podría ser un poco, que había un pequeño gato encerrado. Esto se creó como un club de debate, y esto al final se ha convertido en un club ejecutivo, en el que 50 o 60 privilegiados del planeta, produciéndose con fuerzas policiales que pagábamos nosotros, tienen para nuestro mal todo lo que ellos pretenden decidir, sin consultar a nadie, absolutamente nada. Esto se ha convertido en una privacidad, de la que, como hemos visto antes, se forman parte banqueros importantes, antiguos ministros, incluso algunos responsables de medios de comunicación, y que se reunieron vergonzantemente y a escondidas una vez al año, y al año pasado aproximadamente se reunieron cerca de Barcelona en la población de Sitges. Claro. Bueno, pues si te parece, para finalizar, Arcadi, un pequeño pronóstico acerca de, bueno, porque esto ya parece que se convierte en una rutina, ¿no? Son las fichas del dominio que están cayendo. ¿Cuál va a ser el próximo país intervenido, así como lo ha sido Portugal hace poco o Grecia, por el FMI y por el Banco Central Europeo en los próximos tiempos? No tengo datos suficientes, yo creo que lo que habría intervenido inmediatamente es Alemania, aunque así dejaría de dañar a los demás países, desde el punto de vista. Es una logra, evidentemente, pero es que los parámetros con los que se vuelven las costas no han de funcionar de esta manera. Y para mí la mejor intervención que debería haber, que lo tengo desde hace mucho tiempo, es la desaparición inmediata del euro. El euro lo tengo escrito hace 12 años, no era ni más ni menos que un instrumento al servicio del capital, ha resultado desastroso, desastroso, dar a la población civil española a lo que se refiere a sus ingresos y mantener el euro todavía es más costoso. Y pienso que la mejor solución no es intervenir, es disfrutar el euro de una vez y se te ha ido a la broma. Y no solamente eso, porque no sé a qué economista creo que era chino o japonés, le escuché que se esperaba, o que según él, de cara a dentro de 10 años, para 2020 o así, debería haber una única moneda mundial. No lo creo, porque en los años que lleva enseñando economía, no he visto nunca ningún manual que hable de que países con renta per cápita y países con tipos de interés distintos, con salarios mínimos distintos, con presupuestos distintos, con impuestos distintos, puedan llegar a tener la misma moneda. Y recordemos todos un caso desastroso. Era el caso de Argentina, que quiso emular a Estados Unidos, tuvo el peso durante una temporada con moneda, y al final la que llegó, llegó al corrito con el empoderamiento de toda la población. Para llegar a una moneda única hay que hacer recorridos amplios. Que a mí me digan que Alemania, Austria y Holanda ponen de la misma moneda, lo aceptaré. Que me digan que Estados Unidos y Canadá ponen de la misma moneda, lo aceptaré. Pero que me digan que Grecia y Alemania ponen de la misma moneda, de ninguna manera, y mucho menos en el nivel mundial, pero descontrado. De acuerdo. Bueno, Arcadi, pues esto para finalizar, nada más simplemente decirte que muchísimas mil gracias por tener tu tiempo para nosotros durante este ratito, que ha sido un placer hablar contigo. Y ahí tal vez en un futuro, si te parece bien, podremos mantener otra conversación. Ya sabéis dónde estoy y quedo a ustedes pues bien, y agradezco este interés que tenéis desde la universidad para ir difundiendo este pensamiento que yo siempre agradezco mucho en los fuentes medios. La verdad es que por desgracia no, Arcadi, este es un poco nuestro cometido. Muy bien, pues nada, adelante en el trabajo. Hasta otro rato. Un saludo a Arcadi, un abrazo. Adiós. 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 Adiós.